Gracias, un feliz año a ti, a todos los que nos ven y escuchen en el día de hoy, a todo el pueblo venezolano esperando de la 2014, año de felicidad, de construcción de la patria, de trabajo, fundamentalmente de trabajo para seguir dando el mayor nivel de bienestar a toda la población venezolana. Que así sea. Diputado, el anuncio del presidente Nicolás Maduro, pues sorprendió al país, sin duda alguna. ¿Usted tenía información de que estaba previsto este incremento de 10%? Suponemos que sí, porque se está sonriendo. No, no, en definitiva fue una agradable sorpresa que nos dio el presidente obrero Nicolás Maduro, a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, en especial a los trabajadores y las trabajadoras. Y es bueno destacar, Vanessa, que es parte de una política continua. 14 años, independientemente de las crisis que hemos vivido, golpe de Estado, sabotaje petrolero, el presidente Chávez siempre otorgó un aumento de salario similar o superior al costo de la vida. En esta ocasión, lamentablemente, por diferentes factores que el mismo presidente lo explicó, el índice inflacionario llegó a un 56%, donde el alto componente ha sido precisamente la especulación. Y el aumento que se había otorgado el año pasado, en tres tandas, bien importante, un 20%, un 10%, un 10% en septiembre y en noviembre, quedaba alrededor del 45% promediado, bueno, quedó por debajo del índice inflacionario. El presidente Obrero, entendiendo la necesidad de compensar esos salarios, bueno, nos da esa agradable sorpresa, otorgando un 10%, que es sobre el aumento que ya fue otorgado el año pasado. ¿Se satisfacen las expectativas con este 10% anunciado? Por supuesto, porque calculándolo ya en totalidad, desde mayo hasta el mes de enero, nosotros, los trabajadores, recibirían un aumento del 59%, por encima, una vez más, al índice inflacionario. Pero no solamente eso, y es bueno destacarlo, uno de los grandes reclamos que ha hecho el movimiento de trabajadores y el pueblo general es la lucha contra la especulación, es la lucha para abaratar el costo de la vida, es la lucha para detener la inflación. Si eso se compensa con las medidas tomadas en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, que lograron en esos dos meses tener una repercusión importante en el costo de la vida, bueno, se complementa. Pero además, y el mismo presidente lo destacó, se discutieron todas las contrataciones colectivas que estaban pendientes del año pasado, que regularmente son aumentos superiores o iguales al decretado. Pero hay algunas pendientes todavía. Todavía. El presidente dijo que se van a aprobar. También ha habido una política el año pasado, que va a continuar este año, que tiene que ver con el salario social. Ahora se creó el mercado obrero, que ha llegado a muchos trabajadores y a muchas trabajadoras, el mercado a su centro de trabajo, con un impacto también desde el punto de vista económico importante a favor de los trabajadores. También está la misión vivienda obrera, que ha logrado incorporar una política definida de muchos trabajadores y muchas trabajadoras ahora acceso a la vivienda. Se incorporó lo que fue el turismo obrero, de tal manera que con planificación de los sectores organizados se ha venido avanzando en planes recreacionales, vacacionales, que ha permitido también tener no solamente la compensación desde el punto de vista salarial, sino también eso que es tan importante como es el salario social en vivienda, en alimento y en recreación. Diputado, ahora sí podemos escuchar al presidente Nicolás Maduro cuando hizo el anuncio del día de hoy sobre este 10% y le dejamos pendiente la interrogante. ¿Puede el sector privado hacerle frente a este incremento salarial de 10%? Escuchamos su comentario y le voy a oír de nuevo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Adelante. Esa onda de proteger a la clase obrera, que es la primera víctima, la clase media que trabaja, de esta inflación inducida criminal del año pasado, yo he decidido arrancar enero dando un aumento salarial de arranque de este año del 10% a partir de este mismo mes de enero en las tablas salariales y de pensiones del salario mínimo urbano. Ahí está haciendo el anuncio del jefe del Estado, el presidente Nicolás Maduro. El diputado Osvaldo Vera nos aclaraba fuera de cámara que está vigente el incremento desde el primero de enero. Desde el primero de enero, tal como lo ha señalado, la vigencia a partir del primero de enero y es la tabla salarial, que es el aumento del salario mínimo regularmente para la administración pública tiene la repercusión en la tabla salarial. ¿El sector privado está en condiciones de poder honrar este compromiso? Mira, sin ninguna duda, porque regularmente cuando se toman una medida de esta naturaleza se han hecho estudios desde el punto de vista actuariales de la situación económica y nosotros hemos visto 14 años y ninguna empresa ha cerrado producto del incremento del salario. Cuando cerraron fue con la locura que hicieron con el sabotaje petrolero. Ahí sí, cerca de 4 mil empresas no lograron reincorporarse después de esa paralización y muchas después cerraron. Fue el índice de desempleo mayor que hemos tenido, pasó del 20%. Hoy, también con satisfacción vimos que para el mes de diciembre cerró un 6.4% la tasa de desempleo, la más baja en los últimos 20 años en Venezuela. O sea, que es una política que se combina seguridad social tal como fue anunciado. Esto no solamente le corresponde al personal activo, sino también a nuestros viejitos, los jubilados y pensionados. Ese nuevo salario que vamos a tener a partir del primero de enero, que ya tenemos, que antes era por debajo del 60% del salario mínimo y se pagaba con tres meses de atraso. Ahora se cobra con un mes de adelanto, cada una de esas pensiones, es equivalente al salario mínimo, se actualiza cada vez que se aumenta el salario mínimo, pero también disminuye la tasa de desempleo. Y siempre lo tenemos que comparar, Vanessa, con lo que está ocurriendo en otras latitudes del mundo. Por ejemplo, ¿con qué país compararía usted la situación de Venezuela con Europa? Lo que está ocurriendo en Europa, un ejemplo, Grecia, Italia, España. España tenía hace dos años una tasa de desempleo de un 5%. Hoy sobrepasa el 25%. Ahí la seguridad social era una de las más avanzadas, modelo para todos los países del mundo. Vemos cómo ponen restricciones. Ahí se cambia, en Grecia, en Italia, se cambia a veces el salario. Tú permites que se te baje el salario con tal de mantener el empleo. Tasa de desempleo gigantesca. Y fundamentalmente, ¿por qué se hace aquí? Primero, por ese legado que nos dejó el presidente. Somos independientes. Somos una patria independiente que tomamos nuestras propias decisiones. No como esos países que, bueno, se tienen que regir por las decisiones del Fondo Monetario Internacional y los organismos. ¿Consideraría el sistema de seguridad social venezolano como un modelo en América Latina, a pesar de los déficits, las fallas? Todavía no, pero estamos avanzando. Estamos trabajando. Hemos venido avanzando. Una de las medidas incluso que tenemos en este periodo legislativo es avanzar en, bueno, la revisión total de lo que es el sistema de seguridad social, pero también la creación del sistema de pensiones, la evaluación del sistema de pensiones, que se ha venido avanzando. ¿Para qué, diputados? ¿Qué se haría con esa evaluación? Fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Todavía tenemos el régimen de seguridad social y de pensiones anterior, que había sido privatizada. Que la última decisión del antiguo Congreso por propuesta del presidente Caldera fue eliminar la seguridad social, fue eliminar el seguro social, fue privatizar lo que era el régimen de pensiones, era crear los fondos de pensiones privados, como ocurre en algunos países de América Latina, en el caso de Chile, que hoy esos viejitos están como nosotros tuvimos en esa época, con manifestaciones, con protestas, para poder tener acceso a esa migaja que a veces se cobra. Entonces, hemos avanzado en lo que es el régimen de pensiones. Todavía estamos incorporando. La gran misión y amor mayor permitió que aquellos venezolanos y aquellas venezolanas, que a lo mejor no cotizaron o no pudieron cotizar,